Todo el mundo sabe ya Que tú eres una anarquista Porque eso salta a la vista Y no hay nada que aclarar Lo que pudiste hacer Lo hiciste todo con crecer Por eso ahora mereces Que lo hagan otros también Y eres como una canción Que va por la tierra entera Que no conoce fronteras Que todos pueden oír Y tienen la condición Limpia y pura de un chiquillo La bravura de un potrillo Masculino como el sol Tuviste que caminar Por senderos perseguió Pero con el cuello erguió Supiste todo afrontar Nadie te vio vacilar Y a la puerta de la muerte Que morir es mejor suerte Que tenerse que inclinar Eres tu guitarra y voz Eres poesía y canto Que al mástil vas inspirando La nota de mi canción Por eso quiero cantar Cantar a los cuatro vientos Que no importa en qué momento En mi casa podrá entrar En mi casa podrá entrar Cualquiera que sea izquierdista Pero si es una anarquista Ese se podrá quedar Tuviste que caminar Por senderos perseguió Pero con el cuello erguió Supiste todo afrontar Y nadie te vio vacilar A la puerta de la muerte Que morir es mejor suerte Que tenerse que inclinar Que tenerse que inclinar Que tenerse que inclinar Y nadie te vio vacilar